Ay, todo poderoso, bendice a mis colegas, porque tú eres el que puede Hoy como todos los días, amanecí muy sentimental, dándole gracias a Dios, me acordé de todos mis colegas Porque en vida es cuando a uno, lo deben de homenajear, para tenernos en cuenta, no es esperar que uno se muera Con el corazón en la mano, rezaba por mis compañeros, yo pedía por Joaquín Solano, por Enori y Albert Pinedo Y también por Pachito Castro, José Jalli y Santiago Viedo Por eso en esta canción, sus talentos quiero resaltar, como el de Rigoberto Restán, cuando se inspira en una canción De Fernando Fernández ni hablar, pero a ejecutar un acordeón De Fernando Fernández ni hablar, pero a ejecutar un acordeón Oye Jairo Corcho, Máximo Jiménez y Guifrido Asendra, grandes maestros Jaime González y todos tus hermanitos Quien dice que Freddy Sierra con su experiencia no es su maestro Que junto con Yuri Renans, embellece nuestro folclor Que eso me hace recordar, las canciones de Ángel Pacheco Y las de Joaquín Rodríguez, inspiradas con el corazón Y con el alma también Los caminos de la vida, son difíciles, no tengo dudas Sobre todo los del artista Que siempre ve salir la luna Pido tanto por Marcial Luna Que Dios le conceda la vista Por eso de corazón Que aunque tengamos malos momentos Si no fuera por nuestros talentos Quien adornaría nuestro folclor Y Freddy Hernández, ese gran maestro Que lo llevo aquí en mi corazón Que lo llevo aquí en mi corazón Johnny Berrojal y Edwin Cantero Hijos del folclor